Ahora reciente está ahí Ahí, Noah, tú ahí ¿Tú ahí? ¿No te quieres cerca un poquito más? Se va a dejar de comunicarte ¿No te quieres poner aquí al lado de Pedro? Que lo ve más cerca, ¿seguro? Es que lo ve más cerca, ¿eh? Es que lo ve más cerca, ¿eh? Es que por tiempo, por favor Se ha hecho caca Bueno, Verderón Mira, bastante bonito Modelo de anilla Dos ¿Y si tú tienes que saber de memoria? Sí, pero bueno ¿Qué módulo hay que sacar de memoria? Por detrás, ¿no? Ni se paran a preguntarte Vale, aquí Ese le puedes dar la vuelta Bueno Desde aquí no va a ser un poco problema Para que se hagan volando No El 81 El 81 El Verderón, que no sé yo cómo Carduelis Clories C-A-C-H-L ¿Le llega el amarillo al raki? Sí, no, sí, sí. El raki es el nervio central de la pluma. No, pero el amarillo le llega. Segunda vuelta, ¿no? Y el que le llega al amarillo es un macho, ¿vale? Y la hora de la segunda vuelta... ¿Adulto o joven? Adulto. ¿Tiene gris intensa? ¿Eh? Es gris intensa. ¿Y las franjas anchas de gris clara? ¿De acuerdo? Que deberíamos tener una poquita de mar. ¿Qué era? ¿Hembra? Es un macho. Se codifica como uno. Y adulto que era... Seis. Sabemos que nació antes del pasado año calendario. ¿Vale? Sí, seis, claro. Nació antes del 2010. Si hubiera nacido en el 2010 sería un 5. Antes del 2010. ¿Y la fecha exacta no la sabe? No, se sabe, ¿no? No. ¿Cuánto? ¿Cómo? Tenemos... Mucho, mucho. Los que piensan verdaderos. Eso peguen todos los días y todos los días con el palo, ¿no? Más que tal luego por la noche, ¿no? ¿Qué? A la noche se hace cuando... No, a las horas primeras del día y luego por la tarde es cuando más tibida tiene. 82, ¿no? 82, ¿no? Sí. La misma especie. La misma especie. La misma especie. El cardón es claro. Eso puedes poner comillas, ¿eh? No hace falta que lo escribas. Sí, no. Ya debes que ir rápido porque... Hay mucho. Hay mucho. Macho, ¿no? Amarillo llega al raki. ¿Y edad? Joven. A lo mejor. ¿Aquí de aquí no lo veía yo? Pues jovenzuelo, sí. Joven. Este era el número 5. Se ve claro. Sí, el año pasado. Sí. Sí. Se ha pegado un buen tirón. Sí. Sí. Sí.